Asaltos, arrebatos y raqueteos son algunos de los delitos que se ven en las calles de Pueblo Libre. Distrito que a través de un consejo municipal se ha declarado en emergencia por 90 días antes que la delincuencia se incremente. Y esto obedece a una política de prevención que vamos a realizar en el distrito y no represiva, reactiva. No vamos a esperar que suceda una desgracia en el distrito para poder tomar medidas. Las más de 200 cámaras del distrito son las aliadas para la lucha diaria contra la inseguridad. Muchas veces son los propios serenos quienes arriesgan sus vidas capturando ladrones. Como el caso de esta mujer que camina tranquila por el parque Paracas. Ella lleva un bolso en una de sus manos. De pronto aparecen dos hombres a bordo de una moto. La interceptan antes de cruzar la pista y le arrebatan su cartera. Inmediatamente el plan Cerco se pone en marcha y ambos sujetos son capturados. En este otro video se ve como un sereno. Debe luchar a mano limpia con un joven que minutos antes rompió las cadenas de seguridad de esta bicicleta para llevarla. En Polo Libre tenemos algo más de 200 cámaras, pero la mitad de ellas no está interconectada a esta gran central de alerta Polo Libre. La alcalde del distrito hizo un llamado a otros burgomaestres para trabajar en equipo contra la inseguridad ciudadana. Una iniciativa que busca contrarrestar en el menor tiempo posible el avance de la delincuencia.